En las operaciones básicas vamos a estar viendo el tema relacionado con flujo de fluidos en lo que es la industria de los alimentos para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en sus carreras, tanto de licenciatura o de tecnicatura universitaria en agroalimentos. ¿Qué vamos a estar viendo? Hoy vamos a estar viendo un poco en qué consisten los flujos de fluidos dentro de las industrias y también los componentes que hacen a toda esta conducción, todo lo que es el almacenamiento y todo lo que son los medios que permiten la transformación de distintos tipos de energía como la eléctrica o la térmica en movimiento o en energía mecánica para poder hacer que estos flujos puedan ocurrir. Como ustedes pueden apreciar, esa es una imagen donde tenemos unos reactores, unos reactores de reacciones químicas muy bien controlados. Ustedes pueden ver todo el sistema de conducción que se encuentra por la parte trasera, donde están constituidos por todas esas tuberías y también se encuentran otro tipo de conducciones que son conductos en donde generalmente los conductos no van los alimentos, sino que los conductos se encuentran los que son los cables de electricidad o conductos de aire y generalmente no son redondos, sino que son de forma cuadrada. cuadrada. Por eso adquieren el nombre de conductos. Ustedes pueden ver acá que tienen muchos tipos de bombas y muchos tipos de componentes que hacen a la razón de ser de esta producción industrial en esta imagen. Vamos a comenzar con flujo de fluidos. ¿Qué vamos a hacer? En flujo de fluidos vamos a estar viendo los distintos componentes que constituyen este flujo de fluidos y cómo nosotros los podemos tener y condicionar dentro de nuestra planta. Y en la industria de alimentos realmente es muy importante lo que es la conducción de los líquidos, el movimiento de las sustancias que no son sólidas. También tienen que considerar que dentro de la industria de los alimentos se consideran fluidos a los que son tanto líquidos y tanto a gases. Y bueno, muchas veces los gases, dependiendo de la temperatura y la presión, también se pueden comportar como líquidos. Pero nosotros estamos haciéndole referencia a gases a temperatura ambiente, a presión medianamente parecida a la atmosférica a la que sufrimos. Y también cuando líquidos estamos hablando de tipos de líquidos que se encuentran a temperatura ambiente o que se encuentran en forma líquida porque tienen mayor temperatura. Ya si estaríamos hablando de congelar un líquido y transformarlo en un sólido, no podríamos tener conducción por medio de estos sistemas de flujo de fluido porque ya sería un sólido. ¿Cuáles son los cuatro componentes elementales que constituyen la conducción dentro de una industria de los alimentos? La que constituye, digamos, todo lo que es el manejo de flujos y todo lo que es el manejo de almacenaje de los líquidos o los gases. Por un lado tenemos la conducción, que son todos los conductos por los cuales se va a llevar estos materiales de un lugar a otro, de un sector a otro, para su transformación o también para la recepción o para su disposición final. Otro de los elementos importantes que hacen a la razón del transporte de flujos de fluido son las conexiones que hay dentro de todas estas conducciones. Posteriormente tenemos que analizar también los tipos de estanques que nos encontramos y las bombas, que son los elementos que constituyen la acción mecánica para que puedan movilizarse los fluidos. Una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener si estamos hablando de industria de alimento es que de este tipo de elementos que nosotros utilizamos, tanto de conducción, de conexión, tanques o bombas, que ellos tienen que contar con una estructura presente o de cara expuesta a los productos alimentarios que sean de acero inoxidable. Porque estos elementos de acero inoxidable le brindan resistencia frente a la corrosión y son de diseño higiénico, quiere decir que se pueden limpiar muy bien, que evitan la corrosión y de esa manera se mantiene con una cara muy pulida para poder limpiar y no dejar en ningún lugar algún recoveco, alguna deformidad que se vaya generando. Y que de esa manera se puede acumular alimento, impida una correcta limpieza y acumula el crecimiento potencial de microorganismos. Vamos a ver cada uno de estos elementos por separado para poder ver en qué están constituidos, para poder tener un entendimiento de los elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de una industria de alimentos cuando vayamos a ver lo que es el flujo de fluidos. Bueno, en esta introducción con respecto a los flujos fluidos, dice que un fluido se mueve porque se aplica una fuerza, que es decir, yo le voy a aplicar una magnitud y una dirección a este líquido que quiero mover, pero muchas fuerzas se encuentran constantemente aplicadas sobre los flujos de fluidos. O sea, cuando nosotros aplicamos una fuerza y decimos, bueno, estamos aplicando esta fuerza para que pueda ocurrir estos cambios de estas movilidades de un fluido a otro, en realidad hay muchas fuerzas que están jugando a la vez en este sistema. Tenemos, por ejemplo, la presión, la gravedad, la fricción dentro de las tuberías, los efectos térmicos que podemos encontrar, el cambio de temperatura, las cargas eléctricas que pueden ionizar o no una solución iónica, por ejemplo, los campos magnéticos que se pueden generar y también las fuerzas de Coriolis, que son fuerzas relacionadas con el movimiento de fluidos. Ahí vemos cómo serían unas ecuaciones que nosotros podríamos estar tratando de contemplar, en donde veríamos una fuerza 2, una fuerza 1, que cada uno tiene su propia forma de calcularse y su propia forma de definirse. Nosotros no estamos en esta situación de estudio para ser, a lo mejor, ingenieros industriales, ingenieros químicos o algún tipo de ciencias de la ingeniería, en donde realmente los cálculos de todos estos factores hacen a la razón de ser de poder armar o ensamblar una planta. Lo que nosotros vamos a hacer acá es tratar de comprender todos los equipamientos, las operaciones que se llevan a cabo dentro de una fábrica, dentro de una industria. Entonces, no vamos a ahondar en el principio mecánico y en los cálculos de carga de una bomba, sino que vamos a tratar de entender en qué momento y en qué situación se utilizan los tipos de bombas. Acá tenemos una fuerza que provoca la viscosidad del producto que se encuentra dentro, que es una resistencia, una fuerza que se denomina cizalla, que es para que avance y raspe. Y ahí tenemos una fuerza 1 que contraria el movimiento, y una fuerza 2 que es a favor del movimiento. Entonces, al final de cuentas, esto se mueve porque la fuerza que impulsa tiene que ser mayor a las fuerzas que van de resistencia para que se mueva ese fluido. Si nosotros superamos la fuerza de resistencia, vamos a tener un movimiento. Es decir, que nosotros tenemos una fuerza neto impulsora, que va a ser igual al arrastre sobre el exterior, menos la fuerza interior hacia adelante. Es decir, que va a tratar de evitar que se pueda generar, y de esa forma vamos a generar movimiento. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Y podemos resumir que desde un lugar de mayor presión o de mayores fuerzas, se va a dirigir hacia un lugar que tenga menor presión o menos fuerza. Eso va a generar lo que es un flujo neto del movimiento. Es decir, si yo tengo una resistencia muy grande porque es muy vicoso, necesito poner una bomba que aplique una energía mecánica y adecuada, lo suficientemente coherente para poder movilizar un fluido viscoso. Acá tenemos ejemplificado, por ejemplo, un pasteurización de leche, un ejemplo de lo que es la pasteurización de leche, una línea de proceso. Acá tenemos un diseño entero que nosotros podemos observar de cómo sería un modelo de una planta para pasteurizar la leche. Entonces nosotros podemos ver todo el circuito en donde va a ser el flujo de fluido de esta leche, comenzando con el punto número uno, que es un tanque de equilibrado, que es un tanque que puede venir de los tanques de almacenamiento que se encuentran afuera. Es un tanque tipo de compensación para compensar un determinado volumen de equilibrio ahí. Y posteriormente encontramos el punto número dos, que es una bomba de alimentación que toma de ese tanque de equilibrado para que a lo mejor haya una cantidad de leche determinada, para que la bomba funcione de una manera determinada y no se quede en ningún momento sin leche que pueda llevar o que pueda arrastrar dicha bomba. La bomba genera el movimiento, llega hasta el punto número tres, que es un controlador de flujo, en donde nosotros en este punto número tres vamos a estar chequeando cuánto es el flujo que va a estar llegando de la leche. ¿Cómo podemos controlar el flujo? Y depende de la bomba. Si es una bomba que ella va a tener un movimiento mecánico de acuerdo a la velocidad que va a tener sus movimientos mecánicos para arrastrar la leche, entonces pongo un controlador de velocidad. Ahora, si es una bomba que es tipo centrífuga, yo voy a controlar el flujo con una válvula, que eso es como una canilla que ustedes tienen que pueden abrir o cerrar y de esa manera controlar el flujo. Y ese es el punto número tres, que esta bomba va a tener un controlador para poder ver la cantidad del caudal de flujo de líquido que va a estar llevando o arrastrando. En el punto número cuatro, ahí tenemos una sesión de precalentamiento regenerativo, en donde la leche que se tiene que ir enfriando, después del proceso de pasteurización, va transmitiendo su calor a la leche fría que está entrando a la pasteurización. De esa forma se llama una sección de precalentamiento regenerativo. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a poner fresca a la leche que sale pasteurizada del pasteurizador, pero no estoy eliminando ese calor al ambiente, sino que lo estoy aprovechando para ir precalentando la leche que va a ingresar al pasteurizador y de esa manera voy a estar ahorrando costo energético. En el cinco yo tengo un planificador centrífugo. Ese punto número cinco, lo que me están indicando que sale una leche ya un poco más caliente, que ingresa por este precalentamiento regenerativo. Entonces, en este centrifugado, que es el número cinco, generalmente lo que hago es eliminar parte de la materia grasa, o puedo estar eliminando algún tipo de pureza si no tengo filtros antes, pero voy a tratar de estar eliminando materia grasa y de esa manera yo puedo obtener, por ejemplo, las cremas, las cremas de leche. Después continúan con ese precalentamiento regenerativo, si ustedes siguen viendo el circuito. En el punto seis ya está en la sección de calentamiento, ya comienza a calentar la leche. Paso por un número siete, que es un tubo que se agrega de temperatura muy elevada para calentar la leche. En el ocho yo tengo otra bomba. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando por todo esto, va cayendo la presión del sistema. Entonces, en el punto número ocho, yo ya tengo otra bomba para poder levantar la presión y hacer que circule los líquidos. Porque también tenemos que trabajar con una determinada carga y presión. Si yo pongo un montón de cosas en el medio, obviamente que la velocidad o el flujo va a estar viéndose afectada. En nueve, ahí tengo el sistema de calentamiento con agua. Entonces, ahí yo estoy empezando a ocurrir los puntos de pasteurizaciones. Y en el punto número diez comienza todo lo que son las secciones de enfriamiento regenerativo. Ustedes ven que del otro lado, en la parte posterior, en la parte inferior, digo, se daba lo que era el precalentamiento regenerativo. Venía la leche fría, digamos, de ese tanque de equilibrado o de temperatura ambiente. Entonces, lo estábamos tratando de calentar con la leche que se tiene que enfriar, que va por el punto número diez, que ya pasó por la zona de calentamiento del pasteurizador. Entonces, se tiene que ir enfriando. En el punto número once, tengo otras posteriores secciones de enfriamiento, en donde también intento generar una sección con, puede ser agua fría, para que pueda de esa manera disminuir rápidamente el contenido de calor que tenga la leche. En el punto número doce, lo que yo estoy teniendo es una válvula de división de caudales, porque a lo mejor voy a necesitar reenviar leche de nuevo al tanque de compensación, al tanque esté de equilibrado, o la puedo destinar directamente para que vaya a alguna otra producción, como puede ser, por ejemplo, el envasado. En caso de que el envasador esté dañado, yo lo puedo destinar con esa válvula de división de caudal, lo puedo destinar a un tanque de leche pasteurizada, que no precisamente sería el tanque este número uno de equilibrado, porque ese tenía leche sin pasteurizar. Entonces, lo puedo desviar a otro tanque de leche pasteurizada, hasta que junte una cantidad adecuada, porque a lo mejor la velocidad de la bomba o la velocidad de la envasadora es mayor que la velocidad del pasteurizador. Entonces, yo voy a necesitar que cuando sale la leche del pasteurizador, pueda caer en algún lugar donde sea contenida, hasta que pueda ser enviada directamente a las distintas zonas de producción, como por ejemplo la envasadora de leche pasteurizada. En el punto número trece, tenemos lo que es un panel de control, y en ese panel de control, nosotros lo que hacemos es controlar el funcionamiento de las bombas, de las distintas temperaturas que tienen pasteurizador, etc. Esto es si tenemos todos unos controladores programables lógicos, o unos controles de panel, para poder brindar todo lo que vendría a ser las indicaciones para que estos equipamientos estén fusionando de la forma correcta. Obviamente, nosotros tenemos que tener también una forma de controlar de que con temperatura, con termómetros y con análisis, chequemos que las condiciones y las características de esta leche se cumplen adecuadamente posterior a la pasteurización, es decir, elimine los patógenos y que la temperatura de pasteurización sea la adecuada por un tiempo adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!